Estamos con William José, el autor de uno de los goles del Betis en el día de hoy. Debut como titular, estrena con gol, pero ¿qué puede decirnos del partido? Que ha sido dominado por completo por el Betis y al final nos vamos con un punto solo. Sí, la verdad que contento por mi primer gol, ¿no? Por la camisa del Betis, pero un poco triste por el partido, ¿no? Creo que tuve muchas ocasiones de gol, pero no conseguimos marcar los gols y al final con un jugador al menos es más difícil, ¿no? Ya sufrí y al final tomamos un gol casi en el último minuto, que eso no es bueno, pero ya tenemos otro partido jueves contra Sassuna y tenemos que ir ahí para conseguir los tres puntos. Viendo el partido se podría haber ganado por 5-1, 6-1 y al final terminamos ahí sufriendo y nos ha faltado terminar de rematar, ¿no? Sí, sin duda. Creo que nosotros tenemos que matar el partido, ¿no? Creo que creamos mucho, tenemos muchas ocasiones de gol, pero no conseguimos marcar. Creo que eso tenemos que cambiar, ¿no? Para conseguir matar los partidos cuanto antes, que luego no tenemos que sufrir mucho. También un arbitraje complicado, ¿no? Muy rigurosa la expulsión de Petzela, ¿no? Sí, para mí yo estaba viendo el lance de la expulsión, para mí no ha sido, ¿no? Claro, con la cámara lenta es todo más fácil, ¿no? Pero yo creo que vaya por el balón y al final coge el pie del jugador del español. Pero bueno, ahora he descansado los tres días que tenemos para conseguir hacer un buen partido jueves. Es lo único bueno, ¿no? Que no se pare, que tiene ganas de revanche de que llegue el jueves contra Sassuna. Sí, eso sí. Creo que no tenemos mucho tiempo para estar hablando de este partido. Claro que con la victoria de hoy sería buenísimo para nosotros estar peleando con la parte de arriba. Pero no conseguimos los tres puntos, pero es importante también seguir sumando. ¿Cómo te has encontrado tú? ¿No lo decías también para ti especial debutar como titular y con tu gol? Sí, sí. La verdad que yo ya estaba deseando jugar, marcar mi primer gol con la camisa de Betis. Pero la verdad que feliz por mi primer gol, pero un poco triste por el empate, ¿no? Por último, William, destacar también un poco la afición, ¿no? La afición ha estado sensacional. Sí, sí. La verdad que sí. Creo que la afición viene haciendo de maravilla con nosotros, ¿no? Gritando todo el partido, eso es bueno. Pero al final yo creo que nos falta un poco más para conseguir matar los partidos. Gracias, William. Vale, gracias a ti. Gracias.